Música Existen padres naturales o sanguíneos, padres que a través de la genética pudieron crear un ser humano, darle vida. Y existen padres adoptivos, padres que sin haber participado en el proceso genético, biológico, pues han tomado una decisión de levantar, de criar, de amar y de mantener una familia. No todos los padres son sanguíneos, no todos los padres engendraron lo que han criado, pero lo cierto es que todos los padres del mundo son padres adoptivos, porque han adoptado una decisión, han adoptado mantener aquello que crearon, permitirle que nazca, han adoptado la decisión de permanecer al lado de sus hijos, han adoptado proveerle a sus familias no solamente lo material, sino amor, ejemplo. Lo cierto es que todos los padres son padres adoptivos, han adoptado la responsabilidad de ser la base de sus familias, la base del crecimiento y la estabilidad emocional y a veces económica de sus hijos. A esos padres adoptivos del mundo, que son todos los que han tomado la decisión de afrontar su paternidad, a eso hoy Casa de Oración Shalom quiere enviarle una felicitación, un abrazo, un saludo, una bendición, una oración. Sabemos de dónde viene el ejemplo que han tomado, porque todos nosotros somos adoptados por el Padre, que si bien también nos engendró, tomó la decisión de hacerse responsable de nosotros a través de la muerte en la cruz y tomó la decisión de darnos los mismos derechos que su hijo por medio de la adopción. Dios te bendiga, Padre. Dios te bendiga, Padre, que has decidido. Permanecer. Dios te bendiga, Padre, que has decidido. Responder. Dios te bendiga, Padre, que has decidido criar, que has decidido dar ejemplo. Dios te bendiga, Padre, que has decidido acompañar, educar. Dios te bendiga, Padre. El cielo te felicita por el ejemplo que estás dejando. No te tocaron tiempos fáciles, te tocaron tiempos muy difíciles para criar, pero a ti que has sabido buscar la guianza del Espíritu Santo y a ti que la estás necesitando, a ti te decimos, gracias por adoptar tu responsabilidad, gracias por permanecer siendo ejemplo de Dios en la tierra a través de tu paternidad. Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video